Es una presentación de Vinos Finos H. Stañare, Macromercado Mayorista y Chevrolet Montevideo. Y los invitamos a celebrar los 10 años de Lobraus, empresa de logística aquí en Uruguay. Realmente, esta empresa excepcional que está hace 10 años, como bien tú lo decías Vicky, está presentando un proyecto de desarrollo, una torre inteligente, una propuesta excepcional que compartimos con el Presidente de la República, a los ministros y en una fiesta que nos divertimos mucho. Realmente sí, y ahora la compartimos con todos ustedes. Estamos junto a Renato, él es el responsable de Lobraus. Realmente un hombre con mucha visión, muy positivo. Y bueno, felicitaciones, 10 años en Uruguay. Muchas gracias. Estoy muy contento hoy. La verdad que fue un evento maravilloso. No esperábamos de tantas personas a venir acá. Y la verdad que soy muy agradecido a Uruguay. La verdad que son clientes y amigos, porque se nota la calidez al recibir. Sí, tuvimos de todo, funcionarios, clientes, proveedores, amigos, prácticamente todo el gobierno. Hasta la presencia del Vicepresidente del ejercicio de Astoria. Realmente fue una convocatoria impresionante. Y como vos decís, todos tirando de la misma cuerda para que Lobraus conceda sus objetivos. La unión hace la fuerza. Bueno, Ruth, el placer de estar hoy aquí. También parte creativa como marketing, pero también parte de esta rica historia de Lobraus en estos 10 años. Sí, es muy interesante. Trabajar en Lobraus ya es muy agradable. Y el éxito de esta fiesta, que también fuiste tú una de las grandes creadoras, una de las grandes... Y la verdad que es un gusto estar contigo, Renato. Y la verdad que te deseo éxito. Confiemos en nosotros, nosotros confiamos en ti. Así que la torre va a ser una realidad y la vamos a disfrutar todos. Muchas gracias. Un saludo especial a las autoridades nacionales, departamentales, a los diferentes representantes de los sectores empresariales, los servicios de logística, transportes, comunicaciones, servicios portuarios, han tenido una velocidad de crecimiento muy alta. Y le han hecho al Uruguay un aporte muy importante en relación a su ritmo de crecimiento. Y hoy nuestras embajadoras de belleza también presentes en esta fiesta, Camila, Kenia, Paula, bienvenidas. Qué lindas que están. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado el show. ¿En qué consistía esta representación? ¿Eran los diferentes países hoy aquí en esta fiesta? Sí, representaba, bueno, Estados Unidos, Brasil, Uruguay. Y había que bailar un poco, había que danzar. Sí, había que danzar y por suerte de las tres sabemos bailar zamba. Bueno, y logrados en su décimo aniversario premiando. Ah, sí, la verdad que estoy muy orgulloso de esto. Yo arranqué a trabajar con ellos. Me empezaron a dar servicios allá por el año 2003. En sus inicios yo veía las fotos y me emocionaba un poco en cuanto a que realmente el depósito recién empezaba a medio armar y nosotros ingresamos los primeros contenedores. Nos dieron el servicio para ingresar nuestros primeros contenedores. Y en definitiva un orgullo porque mi empresa nació prácticamente en la fecha que nacieron ellos. Brasileña, pero también en la región, bienvenida a Uruguay, bienvenida a nuestro país. Un placer, un gusto haberte recibido. Yo que agradezco, gracias, gracias. Estoy muy feliz, muy obrigada. Estoy muy feliz de estar participando de esta fiesta linda, cantando por la segunda vez en Uruguay. Y es una oportunidad única, estoy muy emocionada. Estoy muy feliz de poder traer un poco de música brasileña y un poco de emoción para esta tierra. Y estamos con el señor Gonzalo Luján del Grupo Rovira. Muy buenas noches, buenas felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Uno de los premiados. Bueno, sí, no, no, pero es un gusto realmente trabajar con los braus. Y bueno, no había necesidad de reconocimiento, pero bueno, es bueno trabajar con ellos y tenemos una relación de hace muchísimos años. Estamos aquí con el señor Alfredo Trinidad, del Grupo Aquesur. ¿Cuántos años con la empresa? Cerca de 10 años, casi desde sus principios. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue su experiencia con ellos? Bueno, realmente es una experiencia placentera. Digo, trabajar con ellos es no tener problemas. Nos ayudan absolutamente en todo y es realmente una gente muy emprendedora. Y continuamos disfrutando de esta fiesta, del décimo aniversario de los braus, en este caso, con Kia Motors. Bueno, festejando y recibiendo un premio especial. Sí, la verdad que sí. Nosotros empezamos a trabajar con los braus hace 3, 4 años. Y la verdad que estamos muy contentos. También por el festejo de hoy, que está cumpliendo 10 años. Bueno, contame, ¿cuáles son tus proyectos para los próximos años? Nosotros tenemos varios proyectos. El proyecto principal sería la Torre Lobraus, que está en el puerto de Montevideo. La idea de nosotros es cambiar la cara del puerto de Montevideo. Queremos el puerto de Montevideo, que es de un puerto moderno. Y cambiar un poco de la cara del puerto de Montevideo. Y ofrecer a las empresas, a través de la ley del puerto libre, que puedan venir y utilizar su oficina ahí. Y nosotros podemos hacer todo lo que sea de logística. La idea es que haga fácil. Por ejemplo, que los países vizinos no se hacen. Si es lo braus, es urgente. 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 Si es lo braus, es urgente.